Hola a todos Bueno, voy a tocar el tema de las escaladas de la piromancia Porque es más confuso de lo que parece En su momento me preguntó un usuario que si eso escalaba con... O sea, me comentó que escalaban con la fe Yo le dije que no Que en realidad la llama de piromancia no depende de ningún start Pero... Pero... Luego le comenté que las bonificaciones por fuego, etc, etc Sí que afectaban O sea, perdón Inteligencia Es decir, yo... Tenía casi como por seguro Que la bonificación de fuego solamente aumentaba por... Por la magia No es cierto Bueno, es cierto a medias Le pasa un poco como a la oscuridad ¿Vale? Escala por igual con fe Que con inteligencia Ah, veréis ¿Veis? Por ejemplo tengo aquí la boil mundana que estaba el otro día probando Y tienen la misma inteligencia y la misma ¿Vale? Vale, vamos a ver ¿Dónde está la llama de piromancias? Aquí tengo la llama normal A más 10 Y la normal sin subir La oscura a más 10 Y la oscura sin subir ¿Vale? Fijaos que esta tiene una bonificación de A y esta una S ¿Por qué? Pues porque esta a medida que la vas ascendiendo La bonificación asciende O sea, quiero decir La asciendes con A ver si me lo explico bien Con la piromante Es decir, ella es la que te asciende la llama Con las semillas de fuego ¿Vale? Esta bonificación no depende de ningún start El que cambie de A a S No depende de ningún start Luego, como he comentado La bonificación por fuego Sí que depende de De la inteligencia y la fe que se tenga ¿Vale? Esta ya parte con una S Pero Fijaos Voy a equiparme La llama de piromancia A más 10 en una mano Y la oscura A más 10 en la otra ¿Vale? Según los stats que tengo La llama de piromancia A más 10 Con una S De De bonificación En 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 fuego ¿Vale? Da un bonus De 204 Vale Ahora me pongo la oscura A más 10 Menos 253 ¿Cómo? ¿Uno más y el otro menos? Vale Eso en la descripción de esta Lo pone bastante claro Efecto El poder del hechizo Aumenta con hueco Vale Muy bien Ahora Para que veáis que Esto sí Efectivamente asciende Con la piromante La letra cambia A medida que la vas asciendiendo No por ninguna otra cosa Reforzar llama de piromancia Vale Fijaos Esta ya tiene una S Con lo cual La letra no va a cambiar Pero esta Ups A la tercera ya la tenemos con una S Vale O sea No hace falta subir más Porque no va a cambiar la letra Ahora lo que voy a hacer es equiparme de piromancias Para comparar la Bueno la oscura Ya hice una demostración en el otro canal Pero para que se vea claro Porque es cierto que un usuario me Un suscriptor me comentó Me comentó Que cuanto más hueco estás Vale Más sube el daño de la oscura O sea Fijaos que ahora mismo estoy como humano Vale Y pone Bonificación Menos 253 A todo esto no llevo anillos Ni piezas de armadura Que aumenten la piromancia Nada Nada O sea Me voy a tener que matar unas cuantas veces Pero ahora veremos que la penalización es menor Eh Es 211 A ver que pasa Esto digamos que sería algo similar A lo del efecto del anillo de piedra lágrima roja A modo comparativo No quiero decir que sea igual Ni si no le parezca Pero que cuanto más penalización tenga el personaje La barra de vida Eh Menor es la penalización que tiene esta Vale Uf 168 Ya ha bajado la cosa bastante Hasta que Bueno pues Tendré que tirarme unas cuantas veces Hasta que tenga la barra por la mitad Lo voy a hacer luego a cámara rápida Venga Tendré que tirarme un pequeño 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 Y ya está. En fin, cosas que pasan. ¡No! ¡Mierda! Joder, para una vez... Vale. No pasa nada. Para una vez que quería que me maldijeran. A ver. Bueno, pensaba que esto sería más rápido, pero... No sé qué decir. Esto, detallito para los de From, hubiera molado más. Que a cada vez que estás más hueco se notara más físicamente, porque... No veo la diferencia, vaya. O sea, de la primera vez que te matan, que te baja un poco la vida a esto... Esto ya casi totalmente maldito. No veo la maldita diferencia, vaya. Vale, a ver. Mientras tanto... ¿Veis? Ya tengo más bonificación. Ahora, ¿veis? ¿Veis? Eso es lo que yo quería que vierais. A medida que me aumente la maldición, aumenta la bonificación de esto. 172. Vamos a ver hasta dónde llega. A ver. La vida cómo está. Bien. Vale, a partir de ahí parece ser que ya no sube más. Porque ya me están maldiciando continuamente y no sube la cosa. Sí, ese es el máximo, vale. Eso lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, da igual. Ah, y yo sin hechizos. Que soy un flecha, tío. Vale, a ver, esto... Aunque me lo puedo fumar fácilmente con esta build. Con esto. Igual sí, igual no. Está riendo en mi cara. Bueno, lo que quiero es que se aleje de la obra para poder viajar, no otra cosa. Uf. Qué pasadilla, por Dios. Vale, ya. Bien. Y ahora vamos a compararlas las dos en pleno apogeo. Vale. Puertas de farros. Aquí. Es decir, si vas como humano con la barra de vida más llena es... Es una tontería utilizar la piromancia esa. Un momento. Un detalle importante. No, no, no era eso. Vale. Le voy a utilizar la gran bola de fuego porque no falsea el tema de las cifras con las lavas como, por ejemplo, tienen la gran bola de fuego del caos o la tormenta del caos o cosas de ese tipo, ¿vale? Es solamente el efecto de fuego y chimpún. Es lo único que quiero ver. ¡Meow! Aquí. Yo creo que no se llama bastante. Se debería de ver de sobra. Vale. No hay anillos, no hay piezas de armadura, como por ejemplo si me pusiera esto. Eso aumenta el daño de la piromancia. O, por ejemplo, el anillo de agarre de fuego, este. Oscura, normal. En la derecha está la normal. Y en la izquierda la oscura. Normal. 561. Oscura. 583. Creo que en su momento lo comenté. No sé si compensa... Bueno, yo creo que no, ¿eh? La diferencia de daño por la penalización que tiene de vida, ¿eh? Pero vamos, que se ve claramente que... La otra hace... 22 puntos más de daño. Fuerte ya, hombre. Ahí. Y tú, para ti también hay, ¿eh? Te... 407. 424. Es decir, yo no veo una diferencia... Bueno, sí, esto es un de los más 7. Aquí tonterías pocas. Un error y adiós al hoyo. Pues eso. Yo no creo que compense realmente el tema de ir con la vida así. A costa de... De un poco más de daño. O sea, quiero decir, un poco más de daño a costa de ir con la vida así. Vale. Ahora lo voy a probar con los potenciadores. Como son el... El anillo de garra de fuego. Y las esposas penales. Eso sí se nota más, ¿eh? Toma, una de cada. Una negra, una oscura y una... Y una normal. Para que no te quejes. Y tú. Amigo. Ese martillazo... Te lo vas a comer ahora con patatas. Vale. Disfruta. Bien. Hombre. Una buena gabarda. Y ahora vamos a ver el tema de que asciendan con inteligencia. Ascienden por igual. Con una con la otra. Hasta que llegas al máximo de 99. Bien. Derecha normal. Izquierda oscura. Pues estas dicen que ahora mismo la oscura peta más. Por la bonificación que tengo de estar hueco. Eso es así. Pero lo que quiero que veáis es cómo sube. A ver. Tengo 11 millones para gastar, así que... Vale. Inteligencia. Veis cómo suben las dos. No está mal la cantidad. La... La de la derecha ha subido más en proporción. Vale. Son 84... 13 puntos... Versus... 11. Bien. Ahora con la C. Y han subido exactamente lo mismo. Ahora mitad y mitad. Lo mismo. Suben exactamente igual. Con... Subiendo una. Subiendo la otra. Subiendo las dos a la vez. Es decir. Los mismos puntos que tú te gastas en nivel. Es lo que sube al marcador. Bueno. Me voy a quitarme la quizá esta que... Veamos. Je. Ha perdido bastante, eh. La piromancia oscura. Pero bastante. Si. Como da igual. Voy a subir solamente uno. Ahora le cuesta. Horrores escalar a la oscura. O sea. De hecho casi casi no escala. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad Hasta la próxima